Ya, lo voy a lograr Sin veras y miles de mí, con límites y un fin Recuperarme pronto del trauma que me tocó vivir Pero encontré un teclado que me pedía escribir Ya que mi caligrafía no se comprendía en fin Sé que mi vida no es la peor de este planeta Pero el drama de la cama de hospital aún me arrepienta He contado un metro y medio de cicatrices en mi cuerpo ¿Cómo puedo ser feliz si cada día me siento muerto? Hoy regreso al cielo que yo llamo rap Resucito el texto que pide volar Ha sido una etapa que he de superar Sé que yo soy fuerte como siempre y no voy a lograr Hoy regreso al cielo que yo llamo rap Resucito el texto que pide volar Ha sido una etapa que he de superar Sé que yo soy fuerte como siempre y no voy a lograr Ya no encuentro el fuego que salió de este pirómano Ya son nueve veces las que pisan un quirófano No quiero acabar en cómano, pero necesito el gol Es mi perdición, pero y si, contrólalo Lo escribo últimamente desde que recaí En este problema que me impide ser feliz Y si, se murió y no sé qué fue de ignis Estrechéis las manos y cruzáis los dedos Y es que ya no me jode que este mundo sea una mierda Que tantos mueran de hambre y no conozcan la merienda Este no soy yo, donde está la voz Que gritaba cada vez que alguien lloraba por un golpe atroz Ahora soy un chico malo como todos los demás Que vive encerrano en sus movidas nada más ¿Qué le voy a hacer si se cayó mi mundo encima? Si este mundo es un pescado yo me he tragado la espina Hoy regreso al cielo que yo llamo rap Resucito el texto que pide volar Ha sido una etapa que he de superar Sé que yo soy fuerte como siempre no voy a lograr Un tema en 20 minutos como antaño Ya estaba olvidando el rap conforme pasaba el año Y es que daños me inundaron tanto Que explotó mi llanto Y canto al santo que fui un día y me arrepiento Si hoy doy lo que recibo puedes llamarme karma Molesto y ruidoso como el ring ring de una alarma Harto siento que ya nada es cierto Muerto vivo y digo muerto en cara a sílaba que cuento Ahora resucito en este intento, en este grito Volver a levantarme como solo yo he sabido hacerlo así Hoy regreso al cielo que yo llamo rap Resucito el texto que pide volar Ha sido una etapa que he de superar Sé que yo soy fuerte como siempre lo voy a lograr Hoy regreso al cielo que yo llamo rap Resucito el texto que pide volar Ha sido una etapa que he de superar Sé que yo soy fuerte como siempre lo voy a lograr ¿Logo y la base? Hostia se me fue la pinza, espera, espera Hoy regreso al cielo que yo llamo rap Resucito el texto que pide volar Ha sido una etapa que he de superar Sé que yo soy fuerte como siempre lo voy a lograr Hoy regreso al cielo que yo llamo rap Resucito el texto que pide volar Ha sido una etapa que he de superar Sé que yo soy fuerte como siempre lo voy a lograr Gracias por ver el video.